Voy a cantar un corrido, escúchenlo los presentes Dedicado a un potosino, muy querido por la gente José Martínez se llama y le apodan el teniente En la región Potosina y en los ranchos y ejidos El teniente de San Luis por todos es bien querido Y en los grandes jaripeos por su voz es distinguido Amigo de los jinetes, también de los ganaderos De los charros de a caballo y también de los puerteros El teniente de San Luis es un amigo sincero Laguna de Santo Domingo, San Nicolás Tolentino El teniente de San Luis, de ahí mérito es nativo La voz de los jaripeos del estado potosino Cuando narra un jaripeo, el dice se prendió el cerro Y tráiganse un veinticuatro, de bat guay ser compañeros Jaripeo nunca te acabes, porque sin ti yo me muero Me voy a tomar un trago, pero de tequila fuerte Para acabar el corrido, que le compuse al teniente Por ser un hombre sincero, muy querido por la gente Por ser un hombre sincero, muy querido por la gente Por ser un hombre sincero, muy querido por la gente